La reforma fiscal 2014 generó más beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza literalmente. La propiedad de la maquiladora sigue siendo el gran tendiente. La concentración del poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón. Las leyes han pilavado. Y recuerde, no es nada personal. ¿Qué tal? Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios en martes. Hoy, 2 de noviembre. Día festivo para algunas organizaciones. Algunos negocios dieron el asueto a sus empleados. Entonces, algunos estarán a lo mejor en casita tranquilamente, comiendo y descansando. Especialmente, parece que los bancos no abrieron hoy. Entonces, es un día que, si bien no es asueto, digamos, obligatorio, en realidad es costumbre de que algunos negocios den este día para los empleados. Entonces, si ese es su caso, bueno, pues, a disfrutar de un día de asueto. Ya se le fue, digo, le informo, ya se le fue a mediodía, ¿no? Ya prácticamente son las 4 de la tarde. Ya nada más le quedan algunas horas más al día. Pero, pues, son suficientes para descansar. Aunque yo reconozco que cuando nos dan vacaciones, por mucho que nos den, siempre nos faltan, ¿no? Igual pasa con los asuetos, pero bueno, lo que se puede aprovechar, se aprovecha. Pues, le doy la bienvenida. Mi nombre es Emanuel García y estamos en una emisión más de Solo Negocios. Hoy, Luis Enrique no nos pudo acompañar porque tuvo que atender algunas cuestiones. Imagino que AMLO lo ha de haber mandado a llamar a consulta o alguna situación similar por la cual no pudo acompañarnos. Pero bueno, la siguiente semana ya estará aquí reintegrándose como todos los martes. Entonces, yo quería platicarle hoy un tema. Créame que hoy va a estar interesante el programa. Vamos a ver algunas cuestiones, si quiere, hasta de historia. Pero sobre todo lo que busco al estar trayendo a lo mejor a la mesa estos pasajes de la historia. Es, pues, hacer extensiva a lo mejor la sensación que yo sentí el fin de semana pasado. Tuve la oportunidad de estar en un evento donde estaba un empresario, un empresario de la localidad. Y estábamos platicando precisamente de toda esta situación que había ocurrido con los negocios, sobre todo en la pandemia. Cómo se habían dado los cambios drásticos, sobre todo en su empresa. Él decía que en alguno de sus negocios, es un negocio con varias sucursales. Muchas de sus sucursales se cayeron las ventas, en otras a lo mejor empezaron a mejorar. Pero sí decía que realmente nunca se le había presentado una situación similar. Y estoy seguro que lo que vivió esta persona, este empresario, lo ha vivido también todos aquellos que tienen empresas, ya sea como al frente de la empresa o hayan invertido en empresas. Sobre todo casos, en algunos casos de terror me venía a la mente de unos, de otro empresario, no era este, de bares, que previo a la pandemia recién habían inaugurado y pues prácticamente habían perdido toda la inversión porque nunca más pudieron recuperar. Incluso cuando volvió el semáforo, digamos, a permitirle cierto aforo, ya el negocio, pues ya el daño ya estaba bastante, bastante grande, ¿no? Ya estaba hecho. Entonces, estos casos precisamente me hacían reflexionar lo que estábamos pensando en cómo al final del día los cambios se presentan independientemente en los negocios, en la vida, en lo que usted quiera. Se presentan incluso cuando nosotros ni siquiera los esperamos. O sea, y cuando digo no los esperamos es que nadie en su sano juicio hubiera visto que iba a llegar algo tan drástico que hubiera obligado a las empresas a tener a lo mejor cierta solidez, sobre todo en la cuestión de capitalización. Sabemos que todas las empresas que estuvieron capitalizadas durante la pandemia, pues lograron beneficios interesantes porque pudieron invertir en otras empresas que estaban prácticamente cayéndose, porque a lo mejor tenían algún tipo de deuda y la pandemia, pues hizo que esto al final complicara las cosas. Pero nadie, nadie podría haber visto esos cambios que se venían ni en la forma en que se iban a presentar. Por eso, pensando en esta plática, recordé algunas situaciones porque podríamos decir que esto es un caso en los que se presenta una vez cada cien años o una vez cada mil años o una vez en la vida de las personas, como usted quiera decirlo, pero si analizamos detenidamente estas cuestiones, nos vamos a dar cuenta que estos tipos de cambio están presentes más frecuentemente de lo que nosotros mismos pensamos y que incluso de lo que deseáramos. ¿Por qué? Porque al final del día, pues la constante, y yo sé que esto suena como un cliché, que siempre les dicen en los motivadores que la constante es el cambio, pero la realidad es que el entorno perfectamente nos muestra que no tiene palabra y no se mantiene estable en ninguna de las situaciones. Por eso, me acordé precisamente de algunos ejemplos que podríamos ver en la historia para que tomemos conciencia que, sobre todo en el mundo de los negocios, cuando cambia el entorno, obviamente, en el cual está inmerso el negocio, va a cambiar completamente todo. Y aquí quiero empezar a lo mejor con una reflexión de uno de los cambios más importantes que nos ha traído, donde anteriormente las empresas se concentraban a lo mejor en la competencia, en aquel otro negocio que a lo mejor estaba dentro de su mismo mercado y que posiblemente les estuviera quitando partes de ese mercado, ¿no? Y entonces se preocupaban por competir. Pero lo que nos ha mostrado este siglo es que definitivamente hoy en día la concentración en que debe tener el empresario o el dirigente de cualquier empresa ya no es meramente solo en la competencia, sino en el entorno, en todo ese ecosistema que va a estar, digamos, alrededor o que va a ser, vamos a decirlo de esta manera, lo que rodee a las empresas de hoy en día. Porque cuando se presentan los cambios en ese precisamente, en ese ecosistema o en ese entorno o en ese contexto de la empresa, es cuando las cosas se ponen feas. O sea, feas en el sentido de que ni la competencia más feroz arruina los negocios, sino realmente todo lo que pasa alrededor. Y digo, lo tuvimos drásticamente en esta pandemia, ¿no? En esta pandemia. Pero fíjese bien, y vamos a hacer un poquito de memoria, si quiere vamos a viajar en el tiempo. Yo sé que algunos a lo mejor no son muy fans de la historia, pero a veces es interesante, más bien más que a veces, yo creo que con frecuencia es interesante revisar todo lo que ha pasado en la historia y no olvidar de que realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Se nos han presentado a lo mejor casos de diferente manera, pero definitivamente no nuevos. O sea, pandemias hemos tenido, guerras hemos tenido, problemas a lo mejor de países, crisis, hemos tenido de diferentes colores y sabores. Entonces yo creo que la historia es un buen libro o una buena fuente para abrevar sobre todo esas experiencias y ver que están más presentes en nuestra sociedad de lo que, como les mencionaba, quisiéramos. Entonces, en ese sentido, los invito a que nos echemos un clavado y que imaginemos a lo mejor que estamos, nada más para que se dé una idea de estos cambios, piense en el verano de 1900. O sea, es decir, pues prácticamente el siglo principios de lo que era el siglo XX. Imagínense que si estuviéramos en ese verano de 1900, pero en Londres, Inglaterra, y tomáramos un periódico, o tomáramos a lo mejor, o tuviéramos la oportunidad de hablar con alguno de los especialistas que tienen esas bolas mágicas y nos pueden ayudar a predecir el futuro y nos ayudan a decir qué va a ocurrir en los próximos 10, 20 o 30 años si nos sentáramos a tomar un café con ellos y le preguntáramos, porque ustedes tienen deseos de invertir en algún tipo de negocios ahí en Londres, Inglaterra, o concretamente en Europa, le preguntaran cuál es la situación y cómo ven todo el panorama. Lo que les dirían, precisamente así, a grandes rasgos, si tomáramos un libro de historia y viéramos en qué contexto se daba ese mundo, pues nos daremos cuenta que, de entrada, Europa es el centro del mundo. O sea, Estados Unidos no aparece en los mapas, o Estados Unidos si aparece en los mapas es la periferia. O sea, nadie en Europa oye hablar de un país, a lo mejor una potencia, que pudiera ser comercial o industrial o incluso militar, fuera del territorio europeo. Entonces, Europa realmente es el centro del mundo y rige, digamos, el occidente, es lo primero que nos dirían. Nos dirían que Europa está en paz y goza una prosperidad que nunca había tenido en la historia, porque realmente los países están, pues digamos, en muy buenos términos y en muy buenos acuerdos. Los vínculos de comercio que hay en Europa en ese momento son tan amplios en realidad y tan fuertes que una guerra es impensable. O sea, sería prácticamente imposible que se diera una guerra en ese contexto, en ese verano de 1900. Y algunos, los más avesados, a lo mejor de estos magos con su bola de cristal que pueden ver el futuro, podrían decir que si hubiera alguna guerra, se atreverían a decir que la guerra, pues, duraría menos de una semana o que realmente sería, pues, pasajera. ¿Por qué? Porque los mercados financieros no tolerarían una tensión de ese tamaño en que los países en Europa se estuvieran peleando. En otras palabras, el futuro, obviamente, parece ya en esos momentos, pues, muy claro, muy, muy, muy nítido. Es una Europa próspera y pacífica que además va a gobernar el mundo por muchos años. Eso es lo que tendríamos en el verano de 1900. Entonces, imagínense nada más si pasáramos 10 años, 10 años que en la vida de un hombre no es, digamos, mucho. En la vida de un país, pues, es ridículo. Y en la vida del planeta Tierra, pues, es casi imperceptible 10 años. Pero imagínense que ahora nos trasladamos, este, perdón, 20 años, unos 10, 20 años, a un verano de 1920, en el mismo lugar, en Londres. Nos hartamos 20 años y vamos a ver qué cambios, qué cambios y qué tan grandes han sido esos cambios. Nada más en 20 años en ese lugar del país. Nada más que Arturo, que por cierto, no lo saludé, me está mandando a corte. Entonces, tenemos que ir a corte rápidamente. Y regresamos para que vea precisamente qué cambios tuvieron en ese punto, en solamente esos 20 minutos. Listo, salimos a corte. Obviamente, una disculpa que ahora en el Facebook Live no tenemos la imagen. La verdad es que derivado de los otros problemas que tuvimos con la red, se estaba haciendo muy pesado, a lo mejor para el ancho de banda, estar transmitiendo con la imagen y con el audio. Y entonces decidimos, por esta ocasión, que obviamente esperemos ya en la próxima emisión ya esté solucionado este problema, pues se quitara la imagen. No es porque ande en día de azueto y ande en pantunflas, o ande con una bata y todo greñudo, y sin quitarme el disfraz de Halloween. No, no ocurrió eso, simple y sencillamente, por la situación que había ocurrido hace, si lo recuerdan, hace dos programas que tuvimos prácticamente que hacer circo, marom y teatro, porque los proveedores del internet, que no voy a decir quién, pero sí me gustaría decir quiénes fueron, pero bueno, me aguanto de los que son, pues no tenían a la mejor infraestructura muy, muy bien aceitada, y entonces tuvimos estas drogas. Y para evitarlas hoy, pues precisamente decidimos quitar el video. Así que de antemano, pues una disculpa por eso, pero en las que siguen, lo reintegramos. De cualquier manera, dado que no está Luis, pues no se pierden de mucho, ¿no? O sea, también hay que ver eso, que es el bueno. Pero bueno, van a ver ahorita precisamente, ahorita crejemos al aire, todos los cambios que ocurrieron y podemos platicarlos solamente en 20 años en el mismo lugar en Europa, después de ver los pronósticos, sobre todo de los gurús que nos decían que se avecinaba una paz duradera, ¿no? Ya todo el mundo sabe que para ese año, para 1920, pues están en medio de una guerra inmundial. No guerra, cualquier guerra, sino una guerra que nunca había tenido precedentes con ese tamaño, con ese tamaño de bajas, con ese tamaño a lo mejor de inversión perdida, de infraestructura, de capital perdido por muchos países, y que nunca antes en la historia del mundo se había presentado una guerra de tal magnitud, ¿no? Pero bueno, ahorita que regresemos al aire, vamos viendo precisamente esta parte de este nuevo verano que tenemos. Entonces, aquí ya me dice... Artur, que ya me... Estamos volviendo al aire. Ya parece, afortunadamente en otras cosas, ya parece que la ciudad está... recobrando su vigor, ¿no? En cuanto a las fiestas, en cuanto a los negocios, en cuanto al ánimo. Simplemente en Halloween, volvió a la fiesta. Pero bueno, estamos ya de regreso aquí en Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García, y antes de irnos a corte en el segmento pasado, estábamos hablando, haciendo una analogía, a lo mejor de lo drástico que a veces son los cambios, y tan corto el plazo en el que se presentan. Y para eso les estaba mostrando un punto, a lo mejor, en la historia, concretamente en la historia de Europa, en 1900, y vamos a contrastarlo con lo que había ocurrido en 20 años después de 1900, allá en Londres, Inglaterra. Y en el verano de 1920, así como hablamos hace un momento de cómo era ese 1920, si nos hubiéramos sentado a platicar, a tomar un café con estos gurús que ven el futuro, que cuando usted prende las noticias, le dicen cómo está la situación, y cómo se va a venir, y cómo va a ocurrir, y conste que en ese tiempo no había memes, como tanto se queja Luis Enrique, que la gente se deja ya por los memes, pero bueno, yo me imagino que en ese tiempo estos especialistas eran un poquito más serios que los que nos hacen memes hoy en día. Pero vamos a ver los hechos, ¿no? Los hechos es que en el verano de 1920, en Londres, Europa ha sido ya desgarrada por una guerra brutal, que todos conocemos como la Primera Guerra Mundial, han muerto millones de personas, nunca, como lo dije hace un momento en el corte, nunca había conocido el mundo una guerra con esta magnitud, cosa que hace 20 años ni siquiera se imaginaban que iba a ocurrir. El imperio austrohúngaro, al igual que el ruso, el alemán y el otomano, desaparecen completamente de la escena, al menos como se conocen en ese momento, para después ser desmembrados, o a lo mejor reformados en los mapas. Entonces, un cambio completamente drástico en esa Europa, que era el centro del mundo, que decía que iba a regir el occidente por muchos años, vemos que bastó 20 años para que se cayeran todas esas idas. Y la guerra, además, termina, porque eso es lo más interesante, con la aparición y con la intervención de un ejército estadounidense, de un millón de hombres, que vino a Europa tan rápido como se fue. O sea, llegó a Europa y se fue prácticamente, pero era un ejército que nadie visualizaba, al menos en los mapas. El comunismo, hay que decirlo, aprovechando que no está Luis, domina Rusia, viene Rusia de una incipiente revolución en su territorio, pero el futuro de este comunismo, pues, no es más que incierto. O sea, digo, al final del día, apenas está entrando, o está, digamos, en ciernes, en un país que sería Rusia, pero todavía no saben si esto va a ser duradero o simplemente, pues, es algo momentáneo. Entonces, los países que son la periferia, que eran periféricos, de repente surgen como potencias como Japón y Estados Unidos. Cosa que 20 años antes nadie les decía. Entonces, si se fijan aquí, a lo que quiero llegar es que si le pidiéramos la opinión a todas esas personas que saben y que conocen el mundo de ese entonces, ¿qué va a pasar en los próximos 20 años? Nos vas a decir que el tratado de paz que le han impuesto a Alemania, más aparte, pues, pues, digamos, la paliza que le han puesto a Alemania, garantiza que no se va a reponer en mucho tiempo. O sea, es decir, que esto es prácticamente es el fin para un país, para Alemania, y que empiezan a lo mejor a reconstruir en un mundo que cambió por una guerra. ¿Sí? En ese tiempo no les tocó una pandemia, les toca una guerra, pero el futuro es claro. Alemania fuera del mapa y el mundo sigue y nos aparece Japón y Estados Unidos. Imagínense el entorno en el que se podrían estar haciendo, digamos, o tomando las decisiones, ¿no? Pero vámonos más drásticos todavía. Vámonos a otros 20 años para que vean, en el mismo lugar en Londres. Ahora vamos a situarnos en el verano de 1940, en el mismo lugar, en Londres, Inglaterra, para no variarle, para que vean que los cambios se vienen en un solo punto, no hay necesidad de andarlos buscando. Entonces, resulta que en ese verano de 1940, si nos sentamos de nuevo a leer el periódico y nos sentamos a platicar con los que saben, nos van a decir que Alemania no solamente se ha recuperado, cosa que no había, que nadie daba un peso porque ocurriera, sino que ha conquistado ahora Francia y domina Europa. El comunismo, que antes tenía un futuro incierto, resulta que ha sobrevivido y la Unión Soviética ahora es aliada en ese momento de la Alemania nazi. Solamente hay un país, Gran Bretaña, donde nos estamos tomando el café, que se opone a Alemania, todos los demás, pues ya prácticamente entregaron las armas, se rindieron, aceptaron, digamos, la invasión y el que está indeciso, al menos en ese sentido, es Churchill, pero todo el mundo le dice pues que ya entregue, que esto es cuestión nada más de tiempo. Si volviéramos a preguntarle a esos especialistas cómo ven los próximos 20 años, el destino de Europa nos lo va a decir que parece que está decidido. Alemania va a heredar el dominio sobre el mundo. en ese momento era lo que nos estaban a lo mejor diciendo. Aquí, obviamente, si nos ponemos a revisar los 40 años que habían ocurrido desde 1900, note los cambios que ha tenido el mundo tan drásticos. y yo sé que muchos van a decir, bueno, pues es que era una primera guerra mundial, obviamente, este, iban a tener cambios, iban a tener vaivenes y vamos a revisar si realmente esto es primera y ahora, pues obviamente en medio de una segunda guerra mundial, también, este, era evidente que se dieran vaivenes, pero van a ver que no es necesario tener conflictos de esta escala como para que el mundo tenga sus cambios. Vámonos a los 20 años de, 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 que nos hemos impuesto en el tiempo y de 1940 vamos a pasarnos a 1960 otra vez en Londres, nos echamos un café, vemos el periódico y entonces resulta que en 1960 nos damos cuenta que Alemania ha sido destruida hace 15 años en una guerra, no estuvo, digamos, no ganaron una guerra, destruyeron técnicamente a Alemania, Europa ha sido ocupada y dividida en mitades por la Unión Soviética y los Estados Unidos, esa, esa Europa que 60 años antes era la que dominaba el occidente, ahora se la repartieron como si fuera un, un juego de póker entre dos países, la Unión Soviética y Estados Unidos y entonces los imperios europeos como los habían conocido se colapsaron, completamente desaparecen y Estados Unidos y la Unión Soviética compiten en ese año 1960 o en ese mundo o en ese contexto por el dominio del mundo, estamos, lo que los historiadores llamaron la guerra fría, pero hay un hecho importante, Estados Unidos ahora surge como potencia, como superpotencia global capaz de imponer las condiciones a cualquier país por su armamento nuclear, o sea prácticamente hay un ganador, bueno al menos dos ganadores, pero sabemos que había uno que ni siquiera lo habíamos visto en los mapas y ahora ya todo el mundo lo identifica que es Estados Unidos. Si le preguntamos a estos especialistas de nuevo qué va a pasar los próximos 20 años, nos van a decir y todos van a coincidir que el fantasma de la guerra ronda el mundo porque es cuestión de que alguien se vuelva loco para que apriete un botón y se detone la tercera guerra mundial y la guerra y esa famosa tercera guerra mundial es inminente, te van a decir que ya es cuestión nada más de tiempo estos especialistas. Ok, vámonos otra vez a nuestros 20 años más para ya situarnos ahora en 1980 igual ya saben Londres e Inglaterra para no variarle o no movernos digamos de un punto geográfico ahora resulta fíjese el contexto ahora en el que está Londres en 1980 resulta que Estados Unidos esa gran superpotencia que había aparecido y que dominaba el mundo con el armamento nuclear pues resulta que fue derrotada en una guerra de siete años ese Estados Unidos pierde una guerra y no la pierde en contra de Rusia sino por un país pequeño que se llama Vietnam del Norte ¿sí? Entonces ya ya el cambio drástico a lo que era inminente pues resulta que no ocurrió resulta que que en esta parte de Estados Unidos este es expulsado de Vietnam es expulsado de Irán y los campos petroleros ahora parece que van a caer en manos de los rusos en ese en ese mundo de 1980 y para contener a la Unión Soviética Estados Unidos ha hecho alianzas impensables en otro tiempo con China entonces en ese 1980 que ya muchos han de recordar porque seguramente lo vivieron y estuvieron ya presente resulta que esta alianza de China con Estados Unidos es vista como la única posibilidad de contener a la poderosa Rusia técnicamente lo que están volteando a ver ahora los especialistas es que Rusia se va a convertir en una gran superpotencia o al menos eso apunta ok me está mandando a corte aquí Arturo vamos rápidamente a un corte y regresamos en tres minutos y medio listo ya ya lo mandamos ya mandamos a corte pero bueno se fijan como dramáticamente este si tomáramos digo aquí yo también recordando precisamente esa plática que tenía con este empresario de cómo 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 se habían presentado los cambios que nadie esperaba y yo me ponía a pensar bueno qué tan probable es que a lo mejor nos vuelva a caer otra pandemia o una situación que genere cambios tan drásticos y la realidad y la realidad es que la historia nos demuestra que los cambios siempre han estado ahí que a lo mejor el problema es que no nos han pegado a todas las empresas o a todos los humanos en un mismo lugar o en un mismo momento o de una misma manera pero que constantemente han estado y precisamente el entorno y es a lo que quiero llegar y ahorita lo platicamos es lo que realmente deberíamos estar revisando para poder generar nuestras estrategias y eso es un decir para generar nuestras estrategias porque no es más que amoldarnos precisamente a ese entorno a ese ecosistema de que de que hablaba donde en realidad no lo controlamos o sea no es algo que ni siquiera podamos influir mucho menos decidir pero que nos guste o no nos guste si este ecosistema va a condicionarnos para como empresa para poder mantenernos en el negocio y realmente yo creo que la clave está más en revisar las tendencias de ese ecosistema que incluso los competidores porque los competidores pues también vamos a decir van en esta en este viaje con ese contexto que en el cual pues los van a desaparecer nada más para ver ese punto de ese verano que han estado ocurriendo cada 20 años nada más en Londres piense usted cuántas cuántas empresas aparecieron y desaparecieron producto precisamente de ese contexto un contexto verdaderamente incierto en el cual en el cual se vivía entonces si es algo vamos a decirlo complicado en ese en ese sentido cuando muchos libros de negocios nos está diciendo que tenemos que preocuparnos de la competencia que tenemos que escuchar al cliente pero la realidad yo creo que hoy hoy deberíamos dar con sentado que no hay tiempos buenos buenos ni malos y debemos prepararnos como si vinieran puros tiempos pues yo no digo catastróficos ni malos pero es decir siempre mantener una capitalización fuerte independientemente veamos que todo va bien independientemente que veamos que nuestras ventas van bien que a lo mejor nuestra rotación está controlada que estamos en crecimiento si crecer cuando se pueda pero obviamente de una manera ordenada sin poner en riesgo a lo mejor las finanzas de la empresa porque al final del día no sabemos cuando nos va a tocar un cambio como este del que estamos hablando donde la única constante es verdaderamente pues este situaciones que cambian sin previo aviso pero en todos los casos drásticamente entonces y yo creo que nos podríamos quedar con muchos ejemplos de verdad voy a buscar unos así que ocurrían en México que también digo México tenía sus cosas ¿no? estaba en plena revolución bueno de 1900 al menos para acá este 1910 tuvo la la fortuna de entrar a los libros de historia como la primera revolución del siglo XX en el caso de México antes incluso que la que la revolución rusa y al final del día pues obviamente los cambios para los negocios estuvieron fuertes si lo analizamos también incluso en México ya regresamos aquí regresamos al programa muchas gracias por acompañarnos mi nombre es Emanuel García y le estábamos viendo antes de irnos a corte precisamente como el mundo nos presenta sobre todo en el mundo de los negocios pero obviamente no exclusivamente nos presentan cambios y cambios constantes y drásticos estábamos hablando de esto porque se deriva precisamente del ejemplo que daba con lo del COVID de cómo a lo mejor cambió la cara de los negocios cambió el comportamiento de los consumidores cambió las preferencias incluso cambió las políticas públicas el COVID pero estamos a veces programados o estamos pensando que lo que ocurrió con el COVID es algo que ocurre cada 100 años cada 50 o una vez en la vida de un ser humano y que realmente no volvemos a ver este tipo de cosas lo que yo estoy haciendo ahorita es una recopilación tomé un punto en la historia por ejemplo un punto en un país como Londres y lo seguí durante 20 años cada 20 años a partir de 1900 entonces quiero que veamos cómo esos contextos tan drásticos y tan cambiantes que obviamente no implican solamente el entorno de Londres sino el entorno mundial nos presenta que los cambios han sido permanentes o sea realmente permanentes y verdaderamente constantes pero sobre todo impredecibles o sea no hay manera de preverlos ¿por qué? porque en cada punto como lo he mencionado ahorita antes de irnos a corte si lo hubiéramos preguntado a los especialistas los especialistas nos hubieran indicado el camino contrario del que el mundo tomó ¿no? entonces estábamos ahorita hablando de 1980 de ese Estados Unidos que era todopoderoso y que había caído ya en una guerra en contra de Vietnam y y como Rusia en 1980 se estaba ya expandiendo a muchas partes del mundo y esperaban obviamente que el gran ganador terminara siendo la Unión Soviética pero resulta que en el verano del 2000 en Londres vamos ahora al a tomar digamos el último corte que tenemos ahí este que es el verano del 2000 en Londres resulta que la Unión Soviética se colapsó simplemente de un día a otro en el lapso de esos en un punto en esos 20 años entre 1980 y en el 2000 concretamente en el 89 se colapsa ese gigante que parecía que iba a dominar el mundo de repente pues de un día a otro va para abajo China sigue siendo comunista en teoría pero capitalista en los hechos sabemos hoy en día qué camino tomó China qué lugar tiene ahora China y como en esos momentos no aparecía a la mejor este digamos que iba en el camino daba indicios pero no eran indicios claros del lugar que iba a ocupar a nivel mundial China en los siguientes 20 años ahora el mundo en el verano del 2000 vuelve a ser un mundo próspero y pacífico y resulta que las posiciones geopolíticas son menos importantes que las económicas para que vaya viendo qué tan drástico en nada más 100 años que tomamos de un lugar cómo fue cambiando dramáticamente las cosas y el entorno obviamente lo comentaba ahorita fuera del aire en el caso si tomáramos México o incluso si quieren Ciudad Juárez o Chihuahua se darían cuenta que también hemos tenido cambios drásticos que nos han traído industrias nuevas y que también han arrasado con algunas industrias y que las personas que terminaron a lo mejor por entregar esas industrias o perder o ser de los grandes perdedores o los grandes ganadores también ninguno pudo prever o ninguno tuvo indicios claros que les haya permitido tomar decisiones a lo mejor para sacar ventaja del entorno entonces menciono esto porque creo que el entorno sobre todo en los negocios es algo que constantemente se debe estar vigilando y cuando digo vigilando es esas herramientas que les enseñan desde la preparatoria muchos que todo el mundo lo odia y que todo el mundo los conoce pero que al final pocos practican que son los famosos FODA o esos análisis exhaustivos del entorno de las empresas porque lo damos por hecho que el entorno es pues vamos a decir normal pacífico próspero este cuando mucho volteamos a ver las noticias a ver cómo están las tasas de interés cuando mucho volteamos a ver a la mejor cómo está la inflación pero no vemos que hay muchísimos otros factores que están en constante cambio y que en algún punto van a poner a nuestro negocio contra la pared factores sociales factores demográficos factores tecnológicos factores económicos si quieren este pueden ponerle hasta culturales y hoy en día hasta ecológicos pueden mover las industrias a tal grado o mover los negocios de desaparecerlos o de aparecer o hacer aparecer empresas nuevas leí hace poco una una persona que aseguraba que que ciertas carreras iban a desaparecer nada más porque él trabajaba en un área digamos de computación hay estudios serios de que que profesiones son las más vamos a decir vulnerables o a desaparecer con la tecnología definitivamente estamos hoy hoy en día en un mundo lo que pensábamos que no lo iba a cambiar iban a ser las máquinas y resulta que un virus es el que se les adelantó y nos cambió todo el mundo y en cierta manera las máquinas y el software pues ayudó a mantener en muchos de los casos muchas industrias y a mantener a flote a la mejor a otras tantas y convirtió en millonarios a unos y de repente a la mejor mantuvo a flote a otros en este contexto pero lo que es importante aquí ver es que en el comentario que quiero hacer con esta persona que decía que algunas profesiones iban a desaparecer se me hace que es demasiado pretencioso creer que una persona o que varias personas saben el curso que va a tomar la historia o el camino que va a tomar el mundo o el entorno que van a ser para todos los negocios porque se fijan en algo que técnicamente ocurrió en el siglo pasado el ejemplo que di ahorita ninguno tenía las herramientas para poder prever lo que iba a ocurrir nosotros lo podemos prever porque ya los libros de historia nos señalan lo que ocurrió pero evidentemente todas las pistas que estaba dando el mundo pues no eran digamos ningún indicio de lo que verdaderamente ocurrió entonces yo creo que en ese mismo sentido lo más que podemos decir en los tiempos que que vivimos hoy en día es que nadie podría predecir con seguridad hacia dónde vamos o qué va a ocurrir es demasiado pretencioso que alguien lo haga o que alguien les diga va a desaparecer esta industria va a aparecer esto va a desarrollarse esta otra esta profesión desaparece evidentemente nuevas profesiones se van a crear evidentemente va a haber profesiones que tal vez desaparezcan lo que sí les puedo garantizar nada más de ver estos estos cambios que tuvimos es que la incertidumbre es la reina digamos en este en este tipo de entornos y el cambio es la constante realmente presentado en cada uno de los estadios que se revisaron cada 20 años en Londres haga memoria cómo le han ido a todos los negocios sobre todo los negocios grandes o medianos cómo los retos que han tenido que que superar y que seguramente gran parte de ellos se los dio a lo mejor la competencia yo creo que 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 el factor del entorno es algo que debería ser evaluado con mayor detalle porque estoy seguro que más dolores de cabeza les ha de haber dado precisamente estos cambios en el entorno que en la misma competencia aunque la competencia reconozco haya dado a lo mejor mucho dolor de cabeza en las decisiones o dirigido incluso en muchas decisiones que han tomado las empresas entonces si nosotros tomáramos y yo creo que sería interesante revisar un ejercicio de Juárez mismo para que vean cómo en periodos tan cortos como pueden ser 20 años 10 años empieza a cambiar drásticamente todo técnicamente vemos que la planeación en estos en estos contextos si bien nos ayuda pues no nos no nos puede salvar en muchos casos ¿por qué? porque realmente nosotros planeamos pero pues al final por lo que vemos en eso de la historia el mundo decide y yo creo y yo creo que eso lo aprendieron bastante bien las empresas en estas en estos días donde las planeaciones que antiguamente se daban a 5 incluso algunas empresas hasta 10 años las planeaciones estratégicas las empezaron a modificar a 6 meses y máximo un año debido a la incertidumbre que tenían qué camino iba a seguir la pandemia la pandemia y obviamente ahorita viviendo en un mundo no quiero decir pos pandemia porque esto todavía no acaba pero si nos está mostrando que definitivamente este mundo van a seguir con muchos cambios como ahora lo tenemos con algunos escasez de algunos insumos derivados obviamente a lo mejor de la pandemia porque hay un problema como ya lo hemos visto de oferta porque muchas empresas no esperaban a lo mejor una alta demanda o una recuperación tan rápida y ahora resulta que no tenemos ciertos productos que nos están generando escasez y nos están generando inflación una inflación que no estoy seguro que muchos economistas no pensaban porque por estas fechas hace un año estábamos pensando más bien el hueco tan grande en el que íbamos a caer no solamente México sino todos los países y viendo las cosas a lo mejor de una manera no tan optimista pero sí con mucha incertidumbre porque nadie sabía pues cuándo íbamos a regresar a clases cuándo íbamos a abrir los negocios cuándo iban a regresar a lo mejor los eventos masivos pero ahora que ya vemos con un poquito más de claridad que ya se van a abrir las fronteras la próxima semana que ya hay ciertos eventos masivos que ya hay eventos públicos en realidad aún así seguimos teniendo todavía muchos digamos retrasos debido a lo que ocurrió con la pandemia entonces yo creo que sí es importante que veamos esta parte en cuanto a la reflexión de de qué es lo que nos ha traído este cambio y cómo podremos utilizarlo precisamente a nuestro favor en un futuro en nuestros negocios me estaba mandando aquí a corte el buen Artur entonces vámonos a corte rápidamente y regresamos bueno ya aquí este Artur Artur me manda realmente si está como relojito Arturo no se le va ni una no se le va ni una ni una ni una ni una en cuanto a lo que a lo que tengamos ¿no? entonces este por ese lado estamos estamos protegidos ¿no? a veces les cuento que cuando estamos al aire de repente los invitados pues obviamente están a lo mejor dando o emitiendo una opinión y es difícil coordinarlo porque normalmente cuando trabajamos esto desde la cabina pues ahí físicamente él nos nos hacía señas incluso tenía sus banderas sus tarjetas ¿no? para decir rojo comercial y todo eso así como ustedes ven con otros programas como los de Jordi Soler y esos que le ponen aplausos y risas bueno pues hagan de cuenta que así está el buen Artur ¿no? desde allá nos señalaba que onda si sacaba sus pancartas y sus y sus tarjetas entonces era más sencillo decirle al invitado que íbamos a corte ¿no? porque además el malo de la película quedaba Arturo como el malo de la película no nosotros y ahora que tenemos que estar trabajando precisamente con 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 esas tecnologías donde a lo mejor me manda a mí un mensaje para que yo este mande a corte y tenga que interrumpir al invitado y o tenga que hacerle señas que además no se pueden hacer del todo o no muy eficientemente este resulta que que no voy a decir que es un lío porque al final no es un lío es cuestión además de acostumbrarse pero pues es un ejemplo de lo que precisamente vemos ¿no? como como se nos generan estos estos momentos difíciles en que tenemos que adaptarnos y cambiar o definitivamente pues quedarnos en el pasado con 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 la con la costumbre definitivamente los que no se adaptaron pues se quedaron se quedaron allá yo creo que ahora ahora que regresemos yo creo que ya nos falta poco incluso la universidad la UCJ ya ya regresa de a clases yo creo que dijo que que el semestre que entra y yo sí creo que ahora sí el semestre que entra ya no no tengamos este ningún impedimento que nos permita regresar a clases ¿no? entonces pareciera que las cosas vuelven a la normalidad pero la pregunta de toda la vida ¿qué normalidad es esa a la que vamos a llegar? ¿no? muchos alumnos se 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 preguntan cómo cómo va a ser porque la mitad hablas con los alumnos y la mitad quiere regresar y la mitad no quiere regresar unos ya están hartos de las clases en línea y otros este ya están hasta trabajando ¿no? estoy seguro que otros hasta fuera de Juárez están ¿no? este pero bueno estamos en 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 estas en estas situaciones y y vamos a ver y precisamente dentro de estos cambios incluso nos los dio Facebook esta semana donde va a cambiar ya también su su algunas cuestiones de su plataforma para entrar ya a al al famoso metaverso que antes hay que decir el metaverso se veía y lo escuchabas en los programas de ciencia ficción o programas digamos de como National Geographic que decían cómo iban a ser los metaversos y cómo 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 eran y sonaba como algo lejano o sea completamente lejano de este que no le iba a tocar a uno este vivir sin embargo pues de repente salió Zuckerberg y nos demostró que el Black Mirror esa serie que que pueden ver ya saben en Netflix está más cercana de lo que nosotros este de de lo que nosotros pensamos ¿no? entonces este vean vean cómo realmente este mundo pues definitivamente ahí gradualmente o como que no queriendo va yo no digo si avanzando pero va cambiando va girando entonces es es una situación regresamos regresamos aquí al al aire mi nombre es Emanuel García y estamos ya en la última recta en la última sección de de solo negocios gracias por acompañarnos en este martes 2 de noviembre pues relajadito para para de azueto para algunos que que a lo mejor a veces aprovechan para para visitar panteones o o llevar flores a a a sus seres queridos que que fallecieron y y obviamente pues sabemos que en México es una es una fiesta pues vamos a decir es una celebración que yo creo que muchos extranjeros no no entienden todavía no nos no nos entienden pero bueno a veces ni nosotros mismos este nos entendemos pero son costumbres que tenemos y y que seguimos cultivando ¿no? Entonces este les decía precisamente a lo largo de los otros segmentos en los ejemplos que tenían de cómo el futuro sólido este que a veces se ve que a veces tenemos este sobre todo en las cuestiones de empresas al momento de querer invertir en negocios o que buscamos digamos ese entorno cierto ese entorno predecible ese entorno que nos garantice un un retorno sobre todo de la inversión y luego ganancias pues en realidad es una quimera es una quimera que no podemos saber qué va a ocurrir no podemos predecir cómo se van a dar las cosas y este prácticamente lo vivimos con eso que que les mencionaba en las cuestiones del cambio y lo menciono porque yo sé y yo creo que puede ser tema de otra de otra de otro programa porque es un tema extensísimo no el miedo al cambio porque obviamente hay un miedo natural en el hombre al cambio nos gustan como ya vimos las cosas predecibles las cosas que podemos encontrar patrones fácilmente pareciera que nuestro cerebro está diseñado a encontrar patrones en la naturaleza para poder hacer más predecible y más cierto todo nuestro entorno y no vivir en ese estrés de no saber qué va a pasar y así lo queremos les digo para los negocios y ese miedo precisamente a esos cambios a veces nos lleva a generar una resistencia precisamente al cambio que se tienen que hacer en muchas sobre todo de las decisiones empresariales o sea es decir si pusiéramos incluso a revisar los cambios que hemos tenido a nivel empresarial en los últimos este no le voy a decir 10 años le voy a decir 5 años si quiere en las nuevas regulaciones que hemos tenido que cumplir en hablar a lo mejor las cuestiones de outsourcing a lo mejor en el caso de Ciudad Juárez los aumentos de salarios que se dieron que hace 10 años era algo imposible que fuera a ocurrir las limitaciones fuertes del outsourcing que se está dando y a lo mejor los nuevos que se avecinan con con el paquete fiscal o sea cuando digo que se avecinan es el registro de los mayores de edad y a lo mejor una mayor fiscalización porque gradualmente ha ocurrido eso una mayor fiscalización de Hacienda no si la vemos de 10 años para acá realmente ha cambiado sus métodos ha cambiado sus formas ha cambiado sus tecnologías y hoy en día es más común oír incluso entre los empresarios como tienen miedo incluso a los a las transferencias de algunas cuentas porque es detectable para 100 obviamente los contadores saben más de este de este rubro pero lo que sí les puedo decir que hace 10-15 años esto no era precisamente una de las preocupaciones que se tuvieran entre los empresarios no al menos los empresarios en los pymes podríamos decir lo que a lo mejor las grandes empresas pudieran tenerlo pero pues tenían un buen abogado fiscalista que hacía su trabajo brillantemente y lograba reducciones grandes a sus a sus tributaciones hoy en día las cosas también se nos fueron este digamos cambiando en cuestiones de derecho se han reconocido más derechos sobre todo en cuestiones de los grupos vulnerables se han reconocido derechos sobre todo de las mujeres ya en muchos lados es mal visto obviamente que les pidan un examen de embarazo de no embarazo a las mujeres ya también como ocurrió también en estas semanas que incluso la misma Secretaría del Trabajo consideró que era discriminación pedir la cartilla de vacunación o la vacuna para el COVID y que está realizando visitas en algunos casos con las empresas todas esas cuestiones que las estoy diciendo hace 5 años eran impensables eran impensables se hablaban se hablaban a lo mejor en las aulas se hablaban a lo mejor en las universidades se hablaban a lo mejor en los cafés que sería bueno que se hiciera sin embargo gradualmente ese entorno de negocios pues nos ha ido modificando este de una manera pues si quiere gradual pero que si lo analizamos en el periodo como lo analizamos de 20 años vemos que es drástico realmente la forma en que se han estado digamos dando y como se van se van formando precisamente estas situaciones también en esta semana y a lo mejor separándonos un poquito de este tema hemos visto que se han estado obviamente llevando los controles o se han querido llevar los controles de la inflación pero seguimos todavía teniendo ese famoso fantasma de la inflación yo sé que Luis Enrique el fantasma de la inflación no le preocupa porque él se va a largo plazo que como ya alguna este algún economista dijo en el largo plazo todos estaremos muertos en realidad es algo que yo creo que nos está preocupando ahorita en todo el mundo pero también coincido coincido con él yo creo que es algo que es propio de los tiempos no es que algo se nos está yendo de control en el mundo sino que es algo propio digamos de una situación de una recuperación post pandemia donde no pues obviamente no tenemos muchos materiales porque no se produjeron en el momento que se tenía que hacer yo creo que es cuestión de tiempo para que lo solucionen y este gradualmente vaya recobrando digamos ese ese caminito que lleva que lleva el mundo eso es de las de las este digamos de las cosas que nos están ocurriendo ya ya prácticamente en México en nuestras situaciones de este entorno pendiente del que estamos hablando y vemos si se fijan hablando también en esta en esta conversación que tenía con el empresario y que tenía ahí también con con uno de los ex alumnos que tuve yo en clases pues ya veía que al final esas tecnologías que yo lo tengo que reconocer que hace 10 años en la universidad veíamos como nuevas en el entorno sobre todo para que empezaran a practicar los alumnos ya son tecnologías que perfectamente están siendo utilizadas en todas o en la mayoría de las empresas precisamente como si toda la vida hubieran estado ahí entonces para que se den una cuenta ¿a qué tecnologías me estoy diciendo? bueno tecnologías que les permitan trabajar con números cuantitativos para poder ver estos indicios que estábamos viendo o predecir los cambios que tienen los consumidores antes incluso de que los mismos consumidores se den cuenta de cómo están haciendo esos cambios como ya ya los pronósticos de venta no se hacen a la antigüita a lo mejor con los cortes de caja sino que ya se hace obviamente utilizando herramientas estadísticas que pues hace mucho tiempo se utilizaban en la escuela nada más en la universidad pero que no trascendían al sector al sector empresarial y no trascendían porque no le veían a la mejor inutilidad o no le veían a la mejor un futuro y hoy en día bajo toda la incertidumbre que vivimos pues yo creo que ya empiezan a tomar cartas en el asunto y reconocer que no sabemos nada de lo que va a ocurrir en los próximos 10, 15 mucho menos 20 años y entonces prácticamente ese futuro lo estamos construyendo y lo estamos construyendo precisamente a diario con el trabajo y obviamente con las pronósticos que van generando a diario y no tratando de encontrar el largo plazo estable que antes siempre se nos regaló pues bueno hasta aquí el programa de hoy este no me toca más que despedirme el tiempo pues como ya saben pues es implacable y en este caso hasta Arturo también es más implacable que el mismo tiempo entonces no me queda más que despedirme agradecerle su compañía agradecer su preferencia y decirle que nos escuchamos el día de mañana a la misma hora de 4 a 5 con Alejandro Sandoval y nosotros el próximo martes que seguramente ya podremos estar diciendo cómo van las cosas ahora con la apertura de los puentes a ver qué ocurre y a ver cómo nos va ok muchísimas gracias y hasta la próxima agradecemos agradecemos su atención nos escuchamos en esa viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.ex twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios